bueno señores felicitaciones a merton pineda la bazooka que está de cumpleaños en el día de hoy él no hará fiesta todo el mundo sabe que su familia está de duelo pero bueno mucha salud mucha salud para para merton pineda no 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 tampoco tampoco son las 7 38 minutos víctor gómez casanova gracias julio martín esposo muy buenos días para ti para todos mis compañeros del sol de la mañana muy buenos días para todas las personas que nos honran con su sintonía día tras día a través de sol 106.5 fm la más interactiva 106.5 fm para toda la zona metropolitana del gran santo domingo 92.1 fm para santiago y toda la zona norte toda la región del cibao de nuestro país 94.7 fm para toda la zona sur y toda la zona este de la república dominicana y 88.5 para la provincia de samaná y parte de la provincia maría trinidad sánchez muy buenos días también a nuestra diáspora dominicana a todos los dominicanos y dominicanas que nos sintonizan en el exterior a través de nuestra página de internet sol fm puntocom y también muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan por televisión gracias al equipo de hugo veras en btv canales 32 de claro tv 32 de aster 32 de tricom y canal 40 en win telecom muy buenos días también a los que nos sintonizan por sus teléfonos celulares inteligentes a través de la aplicación sol fm que usted puede descargar desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones y seguirnos de manera simultánea mientras usted realiza cualquier otra actividad esté caminando haciendo ejercicios muy buenos días a todos cuando son las 7 y 40 minutos un minuto de reflexión quiero hacer como hago cada día antes de mi comentario y hoy quiero invitarlos a que reflexionemos sobre las medidas de seguridad que nosotros mismos podemos tomar para evitar situaciones de inseguridad por ejemplo si usted va a salir y usted quiere irse del fin de semana con sus hijos con la familia usted tiene que tomar medidas de precaución para lo que tiene que ver con la vigilancia de su casa o de su apartamento no es lo mismo usted irse sin dejar nada de manera precavida que usted salir y dejar una puerta abierta dejar una ventana abierta o dejar una situación de inseguridad dentro de su propia casa si usted va a un establecimiento comercial y usted anda en su vehículo ya sea en un parqueo de un supermercado de cualquier situación porque usted tiene que irse a pase a parquear a la parte más lejana del parqueo a la parte más oscura del parqueo no aproveche y quédese en la parte más cercana a la puerta y si no hay parqueo pues usted puede dar una vueltecita ahí en lo que usted espera que se desocupe un parqueo que sea el más cercano no irse al más lejano por ejemplo cuando usted va en las calles y usted se para en un semáforo y usted está dentro del vehículo y se le para un motorista al lado y usted lo ve con una actitud porque usted anda sin seguro póngale seguro y ande con seguro y yo sé que ustedes dirán bueno pero es que estas son medidas que tienen que tomarse pero que la seguridad debe estar garantizada así es verdad la seguridad debería estar garantizada pero no lo está entonces ante todas estas situaciones de inseguridad que estamos viviendo que usted va a hacer entonces usted se va a quedar a darle pechuga a los atracantes a los ladrones a los asaltantes entonces es importante que usted tome medidas de seguridad que cuando usted vaya en la calle que usted vaya caminando que usted tenga su cartera que usted se fije porque lamentablemente y lo digo con dolor pero debemos reflexionar sobre esto usted no puede pretender que todo va a pasar como si estuviéramos viviendo en el paraíso lamentablemente hay una situación de inseguridad con la que usted tiene que tomar medidas y a propósito de seguridad yo quiero revelar algunas informaciones que no se conocen porque no han sido reveladas por ningún otro medio de comunicación hasta este momento que nosotros lo vamos a revelar por ejemplo la semana pasada la semana pasada un oficial superior de la policía nacional se trasladaba con su familia por una zona que se llama macacia o macacía en la provincia de elías piña y este mayor de la policía nacional yo voy a obviar su nombre por razones de delicadeza pero este mayor de la policía nacional fue asaltado por tres haitianos que además de robarle sus armas de reglamento él andaba con una escopeta y con su pistola estoy hablando de un oficial superior un mayor de la policía nacional andaba con sus dos hijas y las dos hijas de este mayor de la policía nacional fueron violadas delante de su padre esto fue en la comunidad de macacia en la provincia elías piña donde este mayor de la policía transitaba en compañía de sus dos hijas y le atracaron le llevaron la pistola le llevaron la escopeta le llevaron un dinero que portaba dentro de sí no una gran cantidad pero su dinero que él tenía y le cogieron sus dos hijas lo golpearon a él lo amarraron a él y delante de él delante de él le violaron a sus dos hijas en esa comunidad hay un proyecto de cría de conejos desde hace tiempo en el que ha trabajado mucho que lo ha impulsado le ha dado mucho apoyo el doctor Abel Rodríguez del Orbe el ex procurador en Macacías sí entonces vamos a ver un poco más adelante qué otras informaciones de esta tragedia a la que tú te refieres la policía nacional la policía nacional Marilena estamos hablando de un hombre que estaba armado y le quitan y en uniforme Marilena Dios mío y en uniforme entonces ahí cabe de quién podrá defendernos un mayor de la policía nacional esto fue después de Jimaní repito la comunidad Macacía en la provincia de Elías Piña le agarraron a este mayor le quitaron el dinero le quitaron la pistola le quitaron la escopeta lo golpearon lo amarraron y delante de él le violaron a sus dos hijas la policía nacional tiene el informe los organismos de seguridad del estado tienen su informe también no se ha revelado públicamente hasta este momento que nosotros somos el primer medio que ofrece esta información que no hubiésemos querido ofrecer y entonces este mayor tiene esta tragedia familiar después de haber sido atracado pero miren yo traigo aquí dos videos que también quiero compartir con ustedes para las personas que nos siguen por televisión y para las personas que están en sintonía con nosotros por la radio les voy a ir narrando o vamos a irle narrando lo que está ocurriendo en este primer video se ven a dos jóvenes dos mujeres jóvenes sentadas en una mesa compartiendo un café unos tragos la verdad es que no se ve comida pero ellas están compartiendo y hay un señor con unos jeans y un polocher que está merodeando la mesa está caminando y de repente saca una pistola manipula la pistola y va donde la cajera del lugar roba todo el dinero que está en la caja las dos muchachas las dos mujeres jóvenes que están sentadas en la mesa al parecer no se están dando cuenta este señor este joven también agarra y una persona que está ahí no sabemos si es empleada del establecimiento la revisa y le quita el reloj y el dinero también y después se le acerca a la mesa a las dos mujeres que estaban tomándose un café tomándose unos tragos conversando tranquilamente y este señor se le acerca pistola en mano y sin mediar palabras inmediatamente llega el video no tiene sonido porque es una cámara de seguridad del establecimiento pero se ve claramente cuando le apunta con las pistolas a estas dos mujeres jóvenes y le quita la cartera las revisa a las dos le quita el reloj le quita los anillos le quita la cadena le quita los aretes y agarra y mete las prendas dentro de la cartera que le robó a las mujeres y sale caminando se mete la pistola en el cinto y sale caminando como Pedro por su casa esto ocurrió la semana pasada en un establecimiento que se llama Beer House no perdón Beer Market Beer Market en la calle Manuel de Jesús Troncoso aquí en Piantini en el centro de la ciudad un establecimiento de muy buena ubicación y de un público con mucha o sea de alto consumo de clase media alta estas dos mujeres dos muchachas jóvenes después se devuelve después que sale con la cartera parece que se la da a otra sale con la cartera y entra entonces se limpia la boca con una servilleta vuelve y entra yo no sé a qué y vuelve ah entonces él ve la cámara él ve la cámara gracias Fausto por la observación él entra de nuevo ve la cámara mueve la cámara y se va esto ocurrió repito en la calle Manuel de Jesús Troncoso la semana pasada en un establecimiento llamado Beer Market donde antes estaba Hugh donde antes estaba Hugh pero señores hay otro caso antes del otro caso la pregunta que uno se hace el empleado los empleados de ese lugar llamaron al 911 llamaron a la policía inmediatamente sí sí llamaron pero después el tipo se fue porque no porque Julio Julio el individuo sale y luego pasan unos segundos y vuelve después de que él se vaya con esa pistola y tú llamas quien sea después de que él se vaya con esa pistola de ahí tú llamas quien sea esas muchachas actuaron muy bien ahí sí pero lo extraño es esas muchachas actuaron muy bien ahí mira la vida de esa muchacha tranquila ahí ellas lo que a mí me llama la atención que el individuo se lleva sus carteras y todo pero luego vuelve tan campante como si nada hubiera pasado o sea tú no puedes volver al lugar del hecho llama la atención pero oye este otro dato que te voy a dar en San Cristóbal hay un expreso que va hacia Baní Melton tú que eres del sur un fuerte abrazo y felicidades para ti bendiciones que el señor te colme de toda lluvia de bendiciones y que te permita ver tus hijos en salud profesionales como van y que todo lo mejor para ti mi hermano querido muchas gracias señores hay un expreso Melton muy famoso que va hacia el sur del país el otro día el expreso iba en dirección de la capital a San Cristóbal para llegar a Baní y cuando cruza a las 6 de noviembre en San Cristóbal dentro del expreso sale un individuo también con una pistola le apunta al chofer y le dice sigue manejando lo para a mano derecha en un sitio donde él vio que más o menos no pasaba mucho vehículo podía estar tranquilo para hacer su fechoría le roba las pertenencias personales los relojes las prendas las carteras el dinero a todos los que iban dentro del autobús y entonces después se desmonta tan campante como la promoción del hombre del whisky aquel y entonces en un vehículo que venía detrás de la guagua se monta y desaparece en una zona donde no había muchos vehículos esto ocurrió la semana pasada en el expreso camino entre San Cristóbal libaní pero les tengo otro video que ayer nos envió una amiga y compañera no voy a mencionar su nombre también pero todos los muchachos saben porque fue en el chat del grupo que lo compartimos nos envió una amiga este video del restaurante Mix en la avenida Gustavo Mejías Ricard esquina Abraham Lincoln no perdón entre la Lincoln y la Lope de Vega entre la Lope de Vega y la Tiradente entre la Gustavo Mejías Ricard entre la Abraham Lincoln y la Lope de Vega a mano izquierda entonces ahí no es el mitre este es el mix que es allá llegando casi a la Lope de Vega entonces en este restaurante en este video se puede ver Fausto donde hay unas mujeres también dos mujeres vean que vaina siempre contra las mujeres hay tres mujeres en una mesa sentada están compartiendo están tomando algunos tragos están compartiendo y llegan estas dos muchachas observen la observen a estas dos jóvenes llegan estas dos muchachas fíjense la habilidad con que una tapa a la otra porque una es más gordita y la otra es más flaquita entonces llegan y entran y entonces la muchacha que está sentada tiene la cartera algo muy común que hacen las mujeres atención las mujeres que se enganchan la cartera en la parte de atrás de la silla de la espaldar lógico ¿no? y entonces caminan se llevan la cartera de manera disimulada y entonces agarra y una se la lleva adelante la flaquita y entonces la que es más llenita va detrás tapándola y como no se ven porque la cartera la lleva enfrente nadie se dio cuenta y miren como la muchacha inmediatamente se da cuenta esa fue una suerte porque el restaurante Mix gracias a este video de esta cámara de seguridad se comunicó con la policía inmediatamente y pudo atrapar a estas dos mujeres y devolverle su cartera y sus pertenencias a esta muchacha desconocemos si ocurrió igual en el caso de Beer Market entonces ella queda desesperada pero ¿y mi cartera? ¿dónde están? y se paran las amigas y empiezan a buscar debajo de la mesa que si fue que se me cayó entonces Fausto si tú quieres como Víctor va a seguir hablando pásalo de nuevo porque yo me imagino que los televidentes estarán tan sorprendidos como uno cuando lo vio por primera vez que dijo ¿y cómo fue? mientras Víctor continuó terminando señores estamos hablando de dos restaurantes fíjense que le he mencionado cuatro casos el del mayor de la policía nacional que le violaron sus hijas en la comunidad de Macasia en Elías Piña cerca de la frontera y le robaron su pistola su escopeta y el dinero que llevaba encima uniformado un mayor de la policía nacional y le violaron sus hijas delante de él que lo golpearon y lo amarraron el caso del expreso de la guagua del tipo delante de todo el mundo ahí paró la guagua y le sacó la pistola y se le llevó la pertenencia personal y el dinero y la cartera y las prendas se desmontó y se fue en el vehículo que venía siguiendo la guagua detrás y este caso documentado en estos dos videos de estos dos restaurantes en la zona céntrica de la ciudad capital estamos hablando de un restaurante como Mix muy conocido en la Gustavo Mejía Ricard entre López de Vega y Lincoln y estamos hablando de Beer Market en la Manuel de Jesús Troncoso en Piantines restaurantes que visitan personas de consumo que tienen un alto nivel adquisitivo de clase media media alta y esto ocurre tan campante como si fuera a pedir un trago y el asalto a Rosita y el asalto a doña Rosita que lo comentamos ayer gracias a Milton que también estaba entrando a su casa una señora de más de 80 años de edad en la galería de su casa y esta gente van y lo atracan y les roban la cadena y hasta le cortaron porque fue con un cuchillo y fueron la hubiesen podido degollar gracias a Dios que no ocurrió así una señora enferma además con su con su alta con su edad y su alta presión pero esto que ocurre señores yo hago el siguiente llamado y quise mostrarlo para compartirlo con ustedes pero yo hago el siguiente llamado el 911 es exhibido como uno de los principales logros de la administración del gobierno del presidente Danilo Medina y yo personalmente comparto esa apreciación creo que ha sido un éxito la aplicación del sistema nacional de emergencia 911 que honor a quien honor merece ese fue un proyecto de ley sometido al congreso nacional y aprobado en la cámara de diputados por el diputado Elías Cerulle del PLD de la circunscripción número 2 la misma circunscripción que nosotros representamos y que fue un proyecto durante mucho tiempo manejado en la comisión de interior y policía que preside el diputado Elpidio Báez y el gobierno lo asumió para sí fue una propuesta de campaña de Danilo Medina y tan pronto asumió la presidencia motivó su aprobación en el congreso buscó el financiamiento para los recursos necesarios y se ha implementado el 911 y está funcionando bien bien pero que pasa que el 911 no es la solución a los problemas de la inseguridad y de la delincuencia ni de la violencia en nuestro país porque porque el 911 es una pata de la mesa que es la reactiva como decía Julio tú llamas al 911 pero tú llamas después que se fue el tipo con la pistola tú llamas después que pasó el asunto y en este caso de estos restaurantes gracias a que tenían sus cámaras de seguridad identifican a los ladrones y la policía puede hacer una mejor investigación pero el problema está en la causa no en la consecuencia en la seguridad preventiva no en la reactiva yo creo que el jefe de la policía nacional nuestro buen amigo el mayor general Castro Castillo debe hacer una profilaxis profunda de reforma profunda de la policía nacional y debe instaurarse el modelo que tanto éxito ha dado a Bogotá una de las ciudades más inseguras del continente y hoy día la cuarta ciudad más segura del continente que hizo que hizo Bogotá dividió el sistema de seguridad de la policía nacional por cuadrantes por cuadrantes cada cuadra de Bogotá tiene una dotación policial de tres o cuatro hombres algunos en vehículos otros en motores y supervisan con la presencia de patrullaje permanente entonces los ladrones los atracadores se cohiben de atracar y de asaltar y de robar porque ven la presencia policial y también la justicia porque hay muchos casos que la policía los agarra no es toda la policía los agarra y los somete a la justicia y después por el código procesal penal muy flojo a no salen pero yo insisto en el modelo de Bogotá de los cuadrantes el embajador Bruni Garavito me explicó cuando estuvimos en Bogotá hace unos meses todo este proceso y el general Naranjo y todo el proceso que llevó a cabo la policía colombiana ojalá podamos tener una mayor presencia policial con el modelo de supervisión policial y de seguridad por cuadrante porque si eso pasa y con esto termino Julio si eso pasa en Piantini en la Manuel de Jesús Troncoso en un bar de clase alta clase media alta si eso pasa en Mix un restaurante de clase media alta en la Gustavo Mejía Ricard entre la Lincoln y la López de Vega que no pasará en Cristo Rey que no pasará en Capotillo que no pasará en la Sursa en el 24 de abril en Cienfuego en Santiago señores la inseguridad es el principal problema que hoy enfrenta la sociedad dominicana cambie fuera Mauri nada CASO no pago situation